Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Día 5. Comienza la historia. Bueno los tengo que actualizar lo que ha pasado en toda la semana, hoy es domingo y mañana comenzaba la academia. Me levanté más temprano de lo normal para seguir mi entrenamiento. Imata y Naruto aún seguían durmiendo, así que deje una nota para que no se preocuparán, aunque no me controlan mucho ya que me dejan salir las tardes y no preguntan a donde voy, así que valgo madres en este mundo también F, tomé una banana y una botella de agua, me puse mis sandalias y salí con cuidado para no despertar a nadie. Eran las 4 am aproximadamente hoy tenía pensado entrenar más temprano de lo normal porque en la tarde sería mi encuentro con Shikada y posteriormente salvar a Denki de esos matones. Después de entrenar iría a comprar varios conjuntos ropa del mismo por supuesto, aunque vea a mi familia con la misma ropa voy a seguirles las corriente un poquito. Quiero recrear la ropa de melodías no estaba seguro de que vendieran algo así en este mundo pero nada que no arreglen tijeras, agujas e hilo, agradezco a mi abuela de mi otro mundo por enseñarme a coser xd bueno me fui del tema. Toda la semana entrené sin parar por lo cual aumenté mucho más mis reservas de chakra, también pude lograr manejar los demás elementos. Aunque me fue algo difícil con el fuego control casi prendo fuego el bosque, por lo menos pude sofocarlo antes de que pasara a mayores. Lo que admito que verdaderamente fue complicado era el relámpago control, no logré conseguir manteniendo mi mente en absoluta calma y separar mis energías, física mental espiritual, y hacerlas chocar con fuerza y liberar la energía producida en forma de rayo. El problema fue cuando el rayo que salió de mis dedos iluminó el cielo y un horrible estruendo se escuchó por todos lados, obviamente hice la desaparición. Corrí como si Madara Uchiha me estuviera persiguiendo, claro que ese suceso no pasó desapercibido y me di la razón a mi mismo cuando Naruto en la cena comentó lo sucedido y que estaban buscando al causante y por eso estarían más pendientes de ese lugar, así que tuve que buscar otro lugar alejado y del sentido opuesto del anterior. Encontré otro bosque pero este no tenía un lado, no me preocupaba mucho eso pero si tenía que aprender a sacar el agua de las plantas, además quería aprender el Rasengan antes de tiempo y por qué no el Jutsu del Dios Trueno Volador, y si me infiltró en la torre Okage, quizás pueda aprender algún Jutsu del elemento rayo ya que solo sé el Relámpago Control que es una subarte del Fuego Control, eso sin contar que no practiqué la redirección Relámpago. Bueno esta noche lo haría, cualquier cosa buscaba a Naruto y me perdí por los interesantes pergaminos prohibidos. Sin contar que es fin de mes y hay luna llena y la sangre control será clave para el enfrentamiento con los Marcianito, dejé mis pensamientos de lado cuando llegué indicado. Timeskip termine casi muerto a son como las 8 am por la posición del sol y ya compré mi nuevo outfit, aunque voy a tener que hacer algunos arreglos. También compré algunos regalos para la familia, un oso de peluche blanco muy bonito para Ima. Para Inata le llevaré unas flores para plantar en el jardín el cual note que lo cuida mucho y para Naruto fue más fácil, pase por Ichiraku R-Men y le compré uno instantáneo. Todavía no me tope con nadie relevante en la historia, bueno exceptuando la familia de Boruto. Ya llegué, bienvenido Boruto-kun, ¿cómo estás Oka-san? Dije mientras estaba de espaldas sacándome las sandalias. Me encuentro bien, ¿a dónde fuiste tan temprano? Quería comprar ropa nueva, mañana comienzo la academia y por qué no un cambio de look, me di la vuelta con las flores sonriendo. Además te compré esto para ti Oka-san, ella pareció sorprenderse por mi acción pero se recompuso de inmediato. Son muy lindas, muchas gracias Boruto-kun. No hay de qué, Jimawari. Aún está dormida. Oh bueno también le traje algo para ella, Oka-san ¿tienes agujas e hilo? Me miró con algo de duda pero me dijo dónde estaba lo que quería. Puse la bolsa de ropa en la mesa y busqué donde me indicó Hinata era un costurero, abrí la ventana para que entre más luz. Hinata regaba las flores y decía que las plantaría en la tarde. Por mi parte cortaba, cocía y unía. Ella me miraba curiosa. ¿Cuándo aprendiste a coser Boruto-kun? Preguntó, mientras estaba detrás mío. Leí algunos libros en la biblioteca, nunca pensé que me serviría hasta ahora, me reí un poco y ella me siguió. Por cierto, en la tarde vendrá Shikada y, trata de llevarte bien con el sí. Y no hagas ninguna travesura, aunque estas semanas estuviste muy tranquilo, ¿estás planeando algo? Me miró con el Byakugan activado. ¿Eh? No no, solo quiero centrarme en mis estudios ahora y pensar en mis propósitos en el futuro. Pero respondía nervioso por su mirada. ¿Tan mal se comportaba Boruto? Bueno porque me pregunto eso si ya sé la respuesta, tengo que limpiar mi reputación datebasa. Odio ese tip verbal involuntario. Ella parecía gratamente sorprendida por mi respuesta y me abrazo con cariño. ¿Veo que estás madurando rápido? Si supiera que esta noche quiero robar un pergamino y aprender técnicas prohibidas, sin dudas me mataría. Timeskip. Ya termine la ropa y los otros conjuntos, sin embargo me la pondré mañana. No voy a mentir estoy algo ansioso por este comienzo de esta aventura. Voy a intentar seguir un poco con la trama original para no complicar el futuro que ya conozco. La era de los ninjas se acabó. Voy. Daba el inicio y todo, que buen servicio. Bueno me encontraba corriendo y haciendo parkour por toda la aldea Ishikada y me seguía. Espera, Boruto. ¿Cuándo te volviste más rápido? Además es tan importante. Que si wey. Él me miró algo extraño pero no dijo nada. En otro lado. Te demoraste mucho con esto, okage, y no queda tiempo, decía mientras se dirijan a la oficina. Es mañana, ¿no? Apúrate. ¿O no llegaremos a tiempo para la ceremonia de ingreso, decía mientras abría la puerta y al mismo tiempo caía una torre de papeles en el suelo, esto significa otra noche en vela, ¿no? ¿En dónde estábamos? En el techo del tren de Konoha se podía apreciar a dos jóvenes sentados. Logramos llegar a tiempo. Hamburguesa de chile a full. Dicen que es el último día que las venden. ¿Por qué decidí seguirte? ¿Por qué me quieres? Respondí burlón y él me miro mal, ¿no comes? Ya da. Los dos mordimos la hamburguesa al mismo tiempo. Y, pica. Esto no pica. ¿Qué estafa? Chicada y me miro incrédulo, ¿qué es esto? No me creo que todavía deje que me sorprendas. Dijo mientras tomaba su refresco. Claramente es una hamburguesa picante. Me reí un poco de su cara, pero este tren es estupendo, ¿no? La verdad que no estaba mintiendo, las vistas de la aldea era fabulosa. Konoha se está modernizando. ¿Y por qué tenemos que ir a la vieja academia ninja desde mañana? ¿Era mañana? Pregunté como si no supiera nada, ¿no has preparado nada, verdad? Dijo levantando una ceja. ¿Tu papá no te dijo nada? Más o menos jeje. Boruto, deja de intentar hacer quedar mal a tu papa, me fastidiara a mí también. Si si ya sé esa mamada, dije con cara de fastidio, él me miró algo curioso por mi nuevo vocabulario pero siguió con su sermón. Tu mamá me dijo que intentara llevarme bien contigo. Uy, eso dolió, no me dio tiempo a contestarle porque al abrir mi boca me cayó con la hamburguesa. Es como el tren, si no se sale de sus rieles, llegará fácil a su destino, solo tienes que subir y dejarte llevar. ¿Y qué quieres decir con eso? Que te portes bien. Adiós, no llegues tarde el primer día. Y se lanzó del tren a un poste de luz. Ya entendí manda. Bueno para ser el primer encuentro no fue tan malo como esperaba. Los nervios arruinan todo. Volví mi vista a la aldea, aunque no llevaba mucho tiempo viviendo en ella, sin dudas la protegería. Ya verás algún día. Grité a todo pulmón. ¿Quién eres tú, mocoso? Eso es peligroso. Me gritó el conductor. Y esa es mi entrada para irme a la madre. Perdón señor, y salté a un poste de luz que estaba cerca. Cuando me revisé que no me faltara nada del cuerpo mire hacia adelante y bingor, ahí estaba Denki. Y bueno también los matones así que mejor me apuro, soy Francesco Fiawudu, eso es todo, Denki. Preguntaba el abusivo digamosles N1. ¿Es suficiente, no? Preguntaba con claro temor en su voz, bueno, puede ser, pero... Yo también quiero una parte, dijo el abusador extra N2. Güey, se cayó abruptamente cuando algo frío aterrizo en su cabeza, ¿qué rayos? Exclamo exaltado mirando hacia mi dirección, perdón, se me resbaló, dije con una sonrisa burlona, y ese enano... Que quiere morir dice... Idiota, ¿quieres pelear? Qué bueno que te encuentro Denkin, le sonreí y él se sorprendió, en cuanto ustedes manga de boludos le devuelven eso a mi amigo ya o los recago a golpes... Ah. Ven aquí. A la verga me vale verga perro. Y me tiré del cable en el que estaba colgado para caer perfectamente de pie... Eh. Exclamo uno antes de que le diera tres golpes seguidos en el abdomen y cayó al suelo como una bolsa de papas. Lo mato. Es un ninja. No está muerto estúpido, y golpeé al otro que quiso pegarme y tuvo el mismo efecto anterior. No nos subestimes. Dijo el abusador N1 que tenía la billetera de Denki y antes de que pueda decir otra cosa le encaje la hamburguesa picante de esa manera soltó lo que quería recuperar. Caí perfectamente de espaldas a Denki, toma, le arroje su billetera y él la atrapó. ¿Tú? ¿Por qué no me dijiste que estos patanes te molestaban? Y gire mi cabeza solo para que él me viera y le guiñe el ojo para que me sugiera el juego, definitivamente no me gusta que se metan con mis amigos eh. Mire a los chicos intentando moverse pero entre comillas porque tiene para rato con los músculos paralizados. Por la entrada del callejón llegaban el resto del grupo. ¿No acabaron ya? Dijo despreocupado hasta que vio a los otros tirados. ¿Qué hacen? Y se vino con toda la intención de golpearnos. ¿Y aquí hacemos la escapación Denki? Espera. Concentré en mi palma viento control y dije. Adiósito. Y les mandé una increíble ráfaga de viento que los expulso a todos del callejón. Y cuando se recuperaron intentaron perseguirnos por las calles, y dije intentarlo porque nosotros estábamos en el techo como alto hombre araña jsjs, ¿estás bien? Le pregunté cuando pudo normalizar su respiración, claro que no. Mañana será peor, murmuró, si les hubiera dado un poco de dinero. No digas eso wey, ¿no te molesta su actitud? Pues tienes que ser firme y diles que no. No soy tan fuerte como tú, incluso usas ninjutsu ¿vas a la academia? No, bueno, desde mañana. Desde mañana, igual que yo. ¿Ah sí? Tendí mi mano en forma de saludo, pues mucho gusto. El estrecho mi mano. ¿Ve por cierto como sabías mi nombre? Lo escuché a uno decirlo y lo supuse, el otro no pareció darle más vuelta al asunto y seguimos hablando. Eso dicen mis padres, dicen que para heredar la empresa, tengo que estudiar y aprender ninjutsu. Bueno para eso no solamente necesitas estudiar, si quieres lograr verdaderos resultados tienes que trabajar cuerpomente, chakra. Entiendo lo que quieres decir pero ¿qué es, chakra? Chakra es la fuente de energía básica necesaria para que un ninja genere un jutsu. Un ninja produce el chakra a través de la combinación de dos energías. La energía física, obtenida a raíz de la experiencia y entrenamiento del cuerpo, le explique brevemente y el pareció entenderlo a la primera. ¿Y qué empresa es? Caminarimon Company. La empresa más grande del país. Exclame mirando el gran cartel de la compañía me dejas ir en preferencial en el próximo lanzamiento. Está bien, festeje internamente. ¿Y no quieres ser un ninja? Dije tirando una lata al basurero de espaldas. ¿No? Pues me parece que tus padres quieren que seas fuerte para que cuando heredes la compañía nadie te diga lo que tienes que hacer, en cierto modo es comprensible que se comporte así contigo, ¿quieren el mejor futuro para su hijo? Nunca lo había visto de esa manera. De igual manera nunca me opuse a mi papa. Supongo que él espera que lo superes sus logros. Él la sintió pues si quieres yo te puedo ayudar a entrenar y fortalecer tu cuerpo, sin embargo quiero que sepas que los límites los pone la propia mente así que si no dejas que nada la perturbe romperás tu limitador, te recomiendo que comiences a meditar eso a alejar a los malos pensamientos. Denki me miro emocionado, lo dices en serio. Sig después de la academia comenzamos pero no se lo menciones a nadie más porque estoy en pleno proyecto. Antes de terminar de decir algo más me precate de algo importante, ¿qué hora es? Las 7, aproximadamente. Rayos. Mi mamá me va a regañar. Me tiré del puente. ¿Eh? Mi mamá es terrible cuando se enoja a Dios. Espérame para tomar el tren juntos mañana, salte pero me acordé de algo importante y volví a subir, Denki. No te dejes aplastar punto se firme y di que no. Está bien. Y esa fue mi salida de superhéroe gis gis. Miré de lejos como Denki tiraba la lata al basurero desde el puente y embocaba y se decía a sí mismo unas palabras de aliento. Ya llegué. Boruto, ¿no prometiste que lo celebraríamos? Perdón mamá, me distraje socializando con Shikada y, con Shikada y no hay problema, pero contigo hay que tener cuidado. ¿En serio? Y esta mañana me dijo que estaba madurando, tener cuidado. Exclamó Imawari colgándose de mis hombros. ¿Qué hay de comer? Pregunte mientras la alzaba en mi espalda. ¿Sabes? Ayude a preparar la cena. ¿Sí? Ya quiero verla. Boruto, lávate las manos. Dijo Inata. Voy. En la mesa, mañana comienzas la academia, allí fue donde conocí a tu papá. Me los has dicho muchas veces. Era un chico problemático, siempre estaba peleando, pero en el fondo era buen chico, ni me lo recuerdes. Yo también vi esa parte del anime y ahora estoy cenando con ustedes que creí y pensé. Eso también nos los contaron. Pensaba que hoy vendría a casa. Su trabajo exige mucho desgaste mental y físico después de todo, sin embargo Imawari y tú siempre están solas. No tiene nada de raro. Tu padre y los demás protegen la aldea. Come, puso su mano en el hombro de Ima. Sí pero a qué costo están dispuestos a pagar, murmuré, ella parecía sorprendida por mi respuesta. El locaje tiene que hacer muchas cosas para que todos vivan en paz. Es muy importante ya lo aprenderás cuando vayas a la academia. Pensé en sus palabras antes de irme a dormir. En realidad me estaba preparando para entrar en esa torre y robar un poco de conocimiento, tengo un jutsu para copiar pergaminos eso servirá por ahora. Por otro lado. Denki se enfrentaba a su más grande miedo que era su padre. Denki, heredarás la caminarimón con pan y punto nada de enseñanza general. Él se encontraba adolorido en el suelo por la cachetada que le dio su padre, papá, yo. Qué patético punto creo que te atacaron unos pillos, ¿qué harás al respecto? Tienes que resolverlo de una vez cuando estés en la academia. Yo, recuerda la conversación que tuvo con Boruto, solo tengo que ser fuerte, ¿no? Si te lo demuestro. Así es. Si lo hago me dejarás estudiar lo que quiera. Si eres fuerte. Denki salió de la oficina de su padre con la mirada ensombrecida. Fuerte, yo no tengo esa fuerza, dijo sin notar como algo acechaba su espalda. Solo sintió un horrible dolor en su hombro. Pero siguió como si nada hubiera pasado y se fue murmurando. Solo tengo que demostrar mi fuerza. Mientras en la torre Okage. Se podía ver a una persona descalza caminar por las paredes. Se escabullía en los pasillos para que ningún ninja pudiera detectarlo. Y tuvo éxito. Nadie lo pudo ver cuando se coló en la habitación donde se guardaban todo tipo de técnicas de Konoha. Se preguntó internamente cómo es que tenía una seguridad tan pobre o es que llegué justo en el cambio de turnos de los guardias. Una vez dentro buscó a lo que venía y lo encontró sin muchos problemas. El pergaminó del segundo Okage. Hice los respectivos sellos y copié todo lo que había en el original a un pergaminó nuevo. Después que lo aprendiera lo quemaría. Y al segundo motivo del cual venía aquí. Juchus del elemento rayo. Encontré algunos muy interesantes y los copié en otros pergaminos. No unos de rango S pero algo era algo. Siempre podía llevarlos más allá de lo que fueron creados. Cuando me disponía a salir escuche claramente cómo se acercaban unas personas hablando. No sé por qué tenemos que hacer todas esas rondas las noches. Nadie es tan estúpido para entrar en la torre con el Okage en ella. Dijo con fastidio en su voz. Da igual para eso te pagan. Vámonos que aquí no hay nadie. Por dios así cualquiera se puede meter y yo no soy el gran ninja. Además a estas horas Naruto debe de parecer un muerto en vida por el desgaste mental. Se me vino a la cabeza de un Naruto zombie firmando papeles por el resto de la eternidad. Salí lo más silencioso posible. No podía tener errores o si no las consecuencias serán graves. ¿Se imaginan que me acusen de traición? Oh no señor. Salí por una ventana había unos ninjas haciendo guardia pero estos no estaban muy atentos. Parecían estar hablando entre ellos. Oye T, no lo dejé terminar de hablar y ya lo había noqueado. Por suerte no hizo mucho ruido y los demás guardias no se dieron cuenta. Alguien me había visto si pero esa no era mi verdadera apariencia. También había aprovechado la influencia de la luna llena en mi y lo pude paralizar con sangre control y darle el golpe para que cayera en la inconsciencia. No tenía el 100% de la técnica porque solo puedo entrenarla la luna en su punto máximo. Tengo entendido de que si se puede usar sin la luna pero solo los maestros más experimentados pueden llegar a desarrollarla. Me apuré a salir de ahí lo más rápido posible por donde llegué. Unas de las ventajas de estar en el cuerpo del hijo de locaje es que conocía la mayoría de los lugares en la torre y los que menos frecuentaban los ninjas. Me fui con viento control para aligerar mi peso y al aterrizar no hiciera tanto ruido. No creo que el guardia se quede callado cuando despierte pero bueno tendré cuidado al realizar las técnicas. Después de todo soy la última persona que culparían por algo así, si fuera una broma o algo por el estilo sería el primero en ser colgado. Entré por la ventana lo más tranquilo y deshice el clon que dejé, podría haber mando el clon en primer lugar pero la emoción del peligro no me la quita nadie jaja. Mañana los leería bien y los todos los pergaminos en uno solo donde estaba mi diario me acosté a dormir lo que faltaba para que diera la hora para levantarme. Hoy fue un día muy productivo. No me costó mucho conciliar el sueño después de todo estaba cansado. Fin del día 5